TURBOSAURIOS PROBLEMA EN EL LADO Me comeré dos pescados grandes. ¿Oh, sí? Primero hay que pescarlos. ¿Qué te parece si competimos para ver quién atrapa más peces? Bien, acepto el reto. ¡Increíble! Mira toda esta basura. Es horrible. ¡Qué pena! ¡Vayamos a pescar otro lugar! ¡Espera! ¡Tenemos que limpiar esto! Si no cuidamos la naturaleza, ¿quién lo hará? Bueno, ¿qué hay es hoy? ¿Es miércoles? ¡Terminaríamos el viernes! Los dinosaurios nos ayudarán. ¡Oh! Hola, chicos. ¿Cómo estuvo la pesca? Pero, ¿dónde están los peces? Hay un problema en el lago. Por culpa de la basura, desaparecieron. Tenemos que hacer algo al respecto. Pero necesitamos ayuda. ¿Qué esperan, chicos? Busquemos a nuestros amigos. 32, 33, 34, 35. 35. ¿Podrás superar eso? Uno, dos, cinco, cuarenta y cinco. ¡Gané! Bien. ¿A eso llamas contar? Contaste mal. ¿Por qué dices eso? ¿Qué número viene después del once? Creo que es... ¿Siete? ¿Ocho? Eso pensé, Bull. Él no sabe contar. Hola, chicos. Necesitamos de su ayuda. Tenemos un problema en el lago. ¿Lo ven? Asco. No te preocupes. Lo limpiaremos. Lo clasificaremos por materiales sólidos y biodegradables. Los residuos de comida son biodegradables. Pero el plástico no. Es importante que separemos los dos. ¿Bio qué? Biodegradable. Se descompone y transforma en un nutriente. Los desayos de comida deben ser recogidos y enterrados. Y el resto lo colocamos en botes de basura. Chuck, por favor, pon el plástico a la derecha y el vidrio a la izquierda. Bull, ¿podrías agrupar el resto a un lado? Thor, ¿podrías cavar un hoyo? Luego Onky y tú lo aplanarán. Jerry, ¿podrías coordinar desde arriba? ¿Y qué haré yo? También quiero ayudar. Cuando se entierre la basura, la aplanarás con Onky y Thor. ¡Vamos, turbosaurios! ¡Todo limpio! ¡Chicos! ¡Por allá quedó algo más! ¡Oh! Utilizaré mis neumáticos para aplastarlo un poco más. Muy bien. Ahora Bull colocará el resto del tesoro en los botes de basura. No lo olviden, el plástico y el vidro van en botes separados. ¿Dónde está Chuck? El lago se ve mejor. Es hora de pescar. Les construí este flotador con material reciclable. ¡Chuck, eres un genio! Y para construirlo solo necesité una, dos, ocho, veinte, ciento veintisiete botellas. ¿Qué te parece si competimos para ver quién atrapa más peces? Bien, acepto el reto. Hicimos un gran trabajo. Ahora todo se ve más bonito. ¿Ah? ¿Y si vuelven a arrojar basura aquí? No se preocupen. Vigilaré desde arriba y si veo a alguien arrojando basura, le daré una señal a Chuck. ¡En acción, Chuck! La gente lo pensará muy bien antes de arrojar basura. Problemas robóticos. Déjenme adivinar. ¿Boris y Bruno los molestan otra vez? Sí, la tía Nora acaba de comprarles un nuevo robot y no paran de hablar de eso. ¡Cielos! ¡Es tan moderno! Sí, es grandioso. Si tan solo tuvieran uno, jugaríamos juntos. Aunque tendrían que saber algo de tecnología. ¡Ja, ja, ja! Yo también lo vi. Digamos que no se parece a nosotros. Tienes razón. Se me ocurre algo. Chuck, esto requiere de tu talento especial. ¿Entiendes lo que digo? Sí. Vamos, turbosaurios. Soy un robot. Mi nombre es Chuck. ¿Debería ser actor de cine? ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Oh, no! No teman. No es peligroso. Soy un robot. Puede llamarme Chuck. ¡Vaya! ¿Puede hablar? Claro que puede hablar. Él es un modelo de última generación. Fue un regalo de la abuela por ser niños muy buenos. Puede hacer toda clase de cosas. Miren esto. ¡Es un gran bailarín! ¡Eso es increíble! También puede hacer ejercicios. Además, puede levantar cosas. ¡Ey! ¿Quieren que los levanten? ¡No! No se preocupen. Puedo controlarlo. Puedo. ¡Déjame ver eso! ¡No lo estás controlando! Esto es de tu carro de juguete. ¡Oh! ¡Eso quiere decir, se mueve por sí solo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenura! ¿Por qué grita? ¿Qué está pasando? ¡Auxilio! ¡Ahí viene! ¡Un robot aterrador nos persigue! Chicos, no parece que un robot nos persiga. No escapábamos de ese robot. El otro era enorme y feroz. Sabía que todos esos juguetes serían un problema. No saben qué más comprar. Pero, tía Nora, un robot gigante nos perseguía. ¡Lo juramos! ¡Cielos, chicos! ¡Qué gran imaginación! ¡Pero es cierto, tía! Está bien. Le preguntaré a Katie y Peter. ¿Han visto un enorme y aterrador robot? No, no vimos ningún robot enorme. ¿Viste alguno? No, no lo hemos visto. ¿Lo ven? No hay robots enormes aquí. Está bien, chicos. ¡Pueden salir! Soy un robot. Mi nombre es Chuck. Necesitamos regresar toda esta tierra a su lugar para asegurarnos que más nadie caiga allí. Bull se quedó dormido. Sin embargo, Tori y Chuck están trabajando. ¡Soy un robot! ¡Mi nombre es Chuck! El Dino Proyecto Peter, ¿cuál es tu tarea para hoy? Bueno, debo hacer una presentación sobre dinosaurios. Para ti, eso es pan comido. Sí, lo sé. Pero no sé por dónde empezar. ¿Qué tal ahora? Giro inesperado. ¿Cómo qué pasaría si los dinosaurios siguieran vivos? ¡Qué buena idea! ¡Podría hacer un video! ¡Qué gran idea! Seguro puedes grabarlo con tu teléfono. ¿Con qué otra cosa lo haría? ¡Qué extraño! Siempre están aquí. No creo que se fueran de vacaciones. ¡Mira arriba! ¡Oye! ¡Jerry! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal el mundo humano? Necesitamos ayuda. ¿Dónde están todos? Dormidos. Es la siesta. ¿Y por qué no estás dormido? Porque yo soy asombroso. Sí, debí saberlo. Trabajo en un proyecto escolar. Me vendría bien su ayuda. ¿Qué necesitas que hagamos? Necesito que actúen como... ¡Dinosaurios reales! ¿Entiendes? Y grabaré un video. ¿Una película? ¿Y seremos como... ¡Actores famosos? Algo así. No se diga más. ¡Ya vamos! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¿Listos para el estrellato? ¡Sí, sí! ¡Listos! Peter, ¿qué necesitas que hagamos? ¿Cómo podemos ayudarte? Muéstrame todo lo que los dinosaurios harían en tiempos prehistóricos. ¡Mmm! ¡Como tenar peleas y rugir! ¡Muéstrame qué están ellos! Creo que estoy hecho de carne y huesos, pero no sabría cómo demostrarte. ¡No les estamos pidiendo que se peleen en serio! Pueden fingir que lo hacen, ¿cierto? ¡Oh, fingir! Eso sí suena divertido. ¡Sí, sí! ¡Hagámoslo! ¡Genial! ¡Gracias! ¿Quién va primero? ¿Alguien? ¡Yo primero, junto a Orky! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Hugh! ¡Ah! 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 ¡Cielos! ¡Con esto tendré un 10! ¡Bien! ¡Hagamos! ¡Cámara! ¡Y acción! ¡No! ¿Qué ocurre? Pelear es muy desagradable. ¿Jerry? Estoy de acuerdo. Pelear es solo para tontos. ¿Qué les gustaría hacer entonces? No lo sé. Podría mostrarles mi lindo jardín. No sé si a mi maestra le sorprenda ver a dinosaurios haciendo jardinería. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Nosotros bailaremos! ¡Oh! ¡Espléndida idea! ¡Soy un muy buen bailarín! ¡Cielos! ¡Este es el proyecto más asombroso que he hecho! ¡El mejor proyecto de toda tu clase! ¡Gracias! ¡Son los mejores! ¡No olvides agregar el mejor de los trucos de todos! ¡Ya todos están listos! ¡Vamos, turbasaurios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Seguro obtendré un 10! ¡Millones de vistas en línea! ¡Asombroso! ¡Sólo hay un pequeño problema! Si las personas ven tu video, sabrán quiénes somos. ¡Ah! Tienes razón. Nadie puede verlo. ¡Pero ahora qué! ¡Ah! ¡Fácil! ¡Peter puede dibujar todas nuestras dinoaventuras! ¡Sí! ¡Eres un genio! ¡Sí! Haciendo nuevos amigos ¿Y qué hacen solos en el bosque? ¿Podrían perderse? No, perderemos. Podría decirse que vivimos aquí. Y sabemos que es seguro. A su cadarroca hay arco. Hoy estamos de vacaciones. Nuestra abuela vive cerca. Aquí nos quedamos. Nuestros padres trabajan en la ciudad. Y tienen las finas semanas. Deberíamos presentarnos. Mi nombre es Katie. Estos son mis hermanos Peter y Florian. ¿Podrían decirnos sus nombres? ¡Por supuesto! Primero, Moon. ¡Vacios! 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 ¡Tor! ¡Gracias! ¡Eso es increíble! ¡Es asombroso! ¡Es asombroso! ¡Qué genial! Y de última, pero no menos importante, Joe. Yo diría que sí. Dejó lo mejor para el final. ¡Vaya! ¿Y tú? ¿No dices las de las tuyas? ¡Sí! ¡Ese soy Joseph! La que tienen es para ustedes. Todo esto es como un sueño descabellado. ¡Cierto! ¡Es genial! ¿Cómo le dicen a vos esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se quedan escondidos en el bosque? ¡Ustedes son enormes! ¿Les demostramos? ¡Acavamos! ¡Acavamos! ¡Sí! ¡Acavamos! ¡Qué genial! ¡Es increíble! ¡Páneles solares! Gracias a estos chicos no nos tenemos toda la energía que necesitamos. De hecho, has tomado mucho tiempo crear todo esto. En efecto, así es. Acertaste. Nos tomó un par de millones de años. Pero siempre están en el bosque o bajo tierra. ¿No se aburren o se sienten solitarios? Hay un mundo grande y hermoso por descubrir. Sí, se vuelve un poco aburrido de vez en cuando. Y solitario. ¿Cuál destino de dinosaurios? Pero tenemos una solución. ¡Vamos, turbosaurios! De esta forma, tenemos más libertad para ir a donde nos plazca. ¡Oh, esa sembrosa! Espera. Dices que todo este tiempo, cuando estábamos en el centro, veíamos autos circulando por las calles y esas cosas. ¿Podrían haber sido ustedes? ¿Eso es? ¡Al disciplinante! ¡Oigan, chicos! ¡Se acerca un humano! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Buenas tardes, señor Charlie! ¡Hola, niños! ¿Han visto algunos fungos por aquí? ¿Nadie, señor Charlie? ¿Los hay? No hay nadie interesante aquí. Solo íbamos de camino a casa. ¡Hasta luego, señor Charlie! ¡Vuelvan sanos y salvos a casa, niños! Por estas fechas, el año pasado, este lugar estaba plagado de hongos. Y ahora no hay ni uno solo. ¿Pero qué es eso? ¡Algún grafiti extraño! ¡El gran proyecto del río! ¡Buen tiene cubierto el medio campo! ¡Le envasa el balón a Chuck! ¡Chuck pasea la pelota! ¡Y el portero la manda fuera del campo! ¡Y supongo que aquí termina el partido! ¡Lástima! ¡Este iba a ser nuestro mejor partido! ¡Busquemos el balón! Luego de encontrarlo, seguiremos jugando. ¡Oh! ¡Oigan! ¡Puedo verlo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Está por aquí! Son preciosos. ¡Claro que lo son! ¡Pero no podemos jugar fútbol con un erizo! ¡Vamos a seguir buscando el balón! ¡Esperen! ¿Y si... ¿Y si llueve? El río se desbordará y se los llevará a la corriente. ¡Tenemos que hacer algo! Debemos preguntarle a Katie. Es experta en la chaleza. ¡Esperen aquí! ¡Iré a buscarla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Katy! Necesitamos tu ayuda. Hay una familia de erizos con crías. ¡Su hogar está en peligro! ¡Eso es terrible! ¿Puedes mostrarnos dónde se encuentran? ¿Qué pasa? Entonces, ¿cuál es el problema? Si llueve, el río se desbordará y arrastrará su nido. ¡Ya sé! ¡Vamos a mover su nido lejos del río! Pero este es su hogar. No debemos hacer eso. Tengo una idea. ¿Cómo no podemos mover su nido? Moveremos el río entonces. ¿Cómo lo haremos? Sencillo. Podemos construir una represa y desviar el río. ¡Vamos, turbosaurios! Thor, cago un canal justo acá. Shug, voy a recoger árboles del bosque. Los necesitaríamos para la represa. De acuerdo. Bull, arroja sus escombros al río. Aquí mismo. Ahí la destruiremos. ¡Y listo! Shug, Anki, ahora coloquen esas trampas. La represa se ve increíble. ¿Sabes algo? Eres muy buena en la construcción. ¡Muchachos! ¡Qué gran trabajo! ¡Gran idea! Gracias a ustedes, el nido de los erizos está a salvo. Ahora sí podemos vizcar el balón. ¿Y cómo lo perdieron? Una patada colosal. Sí, no, no podremos finalizar el partido. Creo que puedo ayudarnos con eso. Shug se prepara. ¡Batea! ¡Y el norderón lo detiene! ¡Oh! ¿Ah? ¡Oh! ¡Qué poderosa es la amistad! Solo sigue las reglas. ¡Así es! Si no, tu auto será remolcado. ¿Dónde están los demás? Los esperábamos a todos. No tardan. Y no se lo perderían por nada. ¡Auxilio! ¡Algo terrible pasó! ¡Por favor, ayuda! ¡Jerry! ¿Qué sucede? Respira. 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 ¡Jerry! ¡Dinos qué sucede! Por cierto, ¿dónde está Joe? ¡Es lo que trato de decirles! ¡Fue secuestrada! Viajó a la ciudad y la raptaron. ¡La raptaron! Creo saber qué pasó. No sabía nada sobre la señal. Y así debieron llevársela. No te preocupes. Todo problema tiene su solución. ¡Jerry, nos encargaremos! ¡Vamos, turbosaurios! ¡Turbosaurios! ¡Vamos, turbosaurios! ¿Y qué haremos con Joe? ¡Un robot como él seguro llamará! ¡Atención! No hay nada de qué preocuparse. En la ciudad todos están tan ocupados que nadie lo notará. ¿Listos? ¡Entonces vayamos a buscar a Joe! ¡Atención! 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 ¿Dónde podrá estar Joe? En esta situación necesitamos ojos en los cielos. ¿Jerry? ¡Yo me encargo! ¡Aquí estás! ¡Bienvenido a tu rescate! ¡Jerry! ¡La ciudad me raptó! ¿Qué vamos a hacer? No hay nada que temer. Superhéroe es mi segundo nombre. No te preocupes, te sacaremos de aquí. No hay moros en la costa. Dejemos salir a Choc. ¡Qué incómodo! ¡Encontré a Joe! ¡Está en el segundo piso! Bueno, Joe podría despegar la pared por completo. Joe podría escapar por la abertura y luego la pegaría de nuevo, como si nada hubiese pasado. ¿Pero cómo vamos a bajarla de ahí? No hay una escalera. ¡Es imposible! En realidad es muy simple. Hay una forma. Solo tenemos que construir una rampa que vaya del segundo piso. De esta forma. ¡Eres un genio! Chuck, ve y rompe esa pared y esa parte del techo. Onky, ve adentro para que todo salga bien. Thor, Bull, busquen algo de tierra para hacer la rampa por donde bajará Joe. ¿Y yo qué hago? ¡Asegúrate que nadie nos vea! ¡Sobre que viene! ¿Otra vez la construcción? ¡Rayos! ¡Demonios! ¡Nunca va a detenerse! ¿Ya se fue? ¡Oh, ya puedo respirar! ¡Joe! ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Lento, lento! ¡Más rápido! ¡Hacia la izquierda! ¡Eso es! Muy bien, equipo. Debemos acomodar todo esto antes de que alguien nos vea. ¡Vamos! ¡Vamos! Entren. ¡Vámonos a casa! No sabría qué podría haber hecho sin su ayuda, chicos. Para eso están los amigos, para ayudar cuando estás en apuros. Pero en la próxima parada, asegúrate de seguir esta señal. ¿Y qué significa? Les enseñaré las reglas de nuevo. ¡Qué suerte que no debo seguirlas! Tesoro de cumpleaños. ¡Se prepara! ¡Y... ¡Go! Oigan, no necesitan al pobre árbol. Bull, transfórmate en tractor. ¡Bien! ¡Qué daño puede! ¡Ahora tú, Chuck! ¿Alguien podría darme de huevos? ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Salvamos nuestro botín! ¿Cuál botín? Me refería a un tesoro como los piratas. ¿Piratas? Son... una especie de navegantes. ¿Entienden? Ya veo que no saben nada sobre piratas. Miren esto. Ellos navegaron los siete mares en busca de aventuras. Escondían estos dos en una isla y usaban un mapa para encontrarlos. Eso suena divertido. Oigan. Oigan, es el cumpleaños de Peter. Y tengo una idea. Pero tienen que... ¡Shh! ¡Shh! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Quieren lo que encontré en la mesa! ¡Mapa! ¡Quieren una gran X dibujada! ¡Quizás nos guía hasta un tesoro! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Busquemos a los chicos! ¡Buen plan! ¡Ellos pueden ayudarnos! ¡Y todos seremos verdaderos piratas! ¡Piratas! Bien. Luego de girar a la derecha, en el arbusto espinoso, debemos dirigirnos tres dedos de longitud hacia el norte. Ahí estará el gran tronco. Eso es todo, ¿cierto? ¿Tres dedos de quién? ¡Los míos! Sería un dedo y medio del tamaño de los tuyos. ¿Están de acuerdo? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, turbosaurios! ¿Dónde está el arbusto espinoso? ¡Lo encontré! Ahora, un dedo de medio hacia el norte. ¡Ve un tronco! ¡Más adelante! ¡Es aquí! ¡Excabemos! ¡Encontré algo! ¡Hop! ¡Gracias! ¡Otro mapa! ¡Y más instrucciones! ¡Bien! ¡Vamos a compararlos! ¡Sí! ¡Esta es la vía hacia el sureste! ¡Ay, no! ¡Arruinó nuestro mapa! ¡Queríamos que te divirtieras! ¡Es una sorpresa de cumpleaños para ti! ¡Lo enterramos cerca del lago! ¡¿Todo esto lo planearon ustedes?! ¡Asombroso! ¡No necesitamos un mapa! ¡Todo nuestro cerebro! ¡Vamos, pirata! ¡Todas las garras a cubierta! ¡Guau! ¡Miren! ¡Una isla! ¡Es asombrosa! ¡La hicimos ayer! ¡Sorpresa! ¡El tesoro está escondido en ella! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Una isla! ¡La hicimos ayer! ¡Sí! ¡No! ¡Oh, por allá! ¡Busquen ahí! ¡Ah! ¡Qué mal que no encontramos el tesoro! ¡Ah! ¿Es eso lo que creo que es? ¡Ja, ja! ¡Lo logramos! ¡Encontramos el tesoro! ¡Sí! ¡Guau! ¡Es un traje de pirata! ¡Qué elegante pandilla de dinosaurios! ¿A dónde nos dirigimos, Capitán? ¡A la aventura! La cura de la planta de ortiga ¡Toma eso! ¡Y ahora, toma eso! ¡Oh, no! ¿Cómo recuperaremos la pelota? Esa planta da comezón. ¿Por qué tenemos un arbusto de ortigas en nuestro jardín? Estas plantas no son una tontería. De hecho, son plantas medicinales y muy útiles. ¡Qué genial! Y hay más. Con las plantas de ortiga se pueden hacer todo tipo de comidas deliciosas. Hay sopas, ensaladas... ¿Ensalada? ¿Podemos comer ensalada? Sí, podemos comer una. Solo tengo que ir a prepararla. Mientras esperan, pueden comer un poco de helado. No coman demasiado o enfermarán. ¡Sí! Tal vez las plantas de ortiga sirvan también para los postres. ¡Eso sería bueno! No olvides lo que dijo. Solo podemos comer un poco. Solo probar. ¿Se lavaron las manos? Sí. No lo comas demasiado rápido. Eso puede hacer que te enfermes. ¡Ya basta, niños! ¡Dame ese helado! ¡Dame ese helado! ¡Dame ese helado! ¿Qué está pasando aquí? Estábamos comiendo el helado cuando la sombrilla se cerró Comió demasiado helado y ahora está enfermo Pobre Yo también me siento mal Tengo escalofríos ¿Tú también? Les advertí que esto pasaría Ustedes no escucharon y ahora están enfermos Descansen mientras buscamos ayuda Además, si la abuela viene, escóndete bajo las sábanas ¿Y qué podemos hacer con sus patas tan largas? La abuela las verá No te preocupes, las mantendré escondidas bajo la manta ¡Achú! Oh, cariño, te he traído un té con miel ¿Dónde dejé mis gafas? No puedo ver nada sin ellas Sus piernas están congeladas Mira qué azules están Esa es una pierna Dos piernas Y tres piernas Cuatro piernas Eso no tiene ningún sentido Esa es una pierna Esas son dos Oh, debo haber contado mal Trata de descansar un poco más No tienes muy buen aspecto Lo que dices Es que Jerry comió demasiado helado Y ahora se encuentra enfermo El problema es que cuando Jerry está enfermo No es capaz de convertirse en un dron ¡Oh! Eso es horrible ¿Qué pasa si la abuela lo ve? Será mejor que nos vayamos de inmediato ¡Vamos, vamos, turbosaurios! Me acabo de dar cuenta Estar enfermo tiene sus ventajas Y en realidad es agradable Creo que me quedaré enfermo una semana más ¿Qué es eso que escuché de que estás enfermo? ¡Ah! Así es, amigo Estoy muy enfermo Ya lo veo Creo que nuestro amigo necesita una ambulancia ¡No hay problema! Me ocuparé de ello Sí ¿Qué pasa? ¿A dónde me llevan? ¡Ah! Desde hace millones de años Los dinosaurios conocemos las propiedades medicinales De la planta de ortiga Puede ayudar con todo tipo de enfermedades Creo que me siento mejor ¡No! ¿Lo ves? Mira eso Te recuperaste enseguida Tienes razón Me siento como nuevo Por fin encontré mis anteojos Y ahora puedo ver mejor las cosas ¡Yujú! ¡Ah! ¿Saben que no es correcto reírse de un pterodáctilo que ha estado enfermo? ¡No! ¡Badminton espacial! ¡No va a lograrlo! Joel sabía que lo lograría Él no va a lograrlo Eso no es justo No se permite volar ¡Atención! Calma, ¿qué ocurre? ¡Miren! ¿Qué es eso? ¿Un diente de león? ¿Acaso esto es una manzana? No es una manzana Lo vi por mi telescopio Y le tomé una foto ¿Tú crees que es un...? Un meteorito enorme Estoy seguro de eso Y se dirige al jardín de la abuela ¿Y cómo lo sabes? Parece una manzana Tiene la forma de una manzana Y el tamaño de una manzana Entonces... ¿Entonces qué? ¿Y dónde cultiva las manzanas la abuela? En el jardín Y es allí donde caerá el meteorito Hoy ¡Ah! Pero allí es donde la abuela guarda su preciada calabaza Un meteorito podría... ¡Ah! La abuela estará devastada si eso sucede Pero no lo permitiremos ¿A dónde vamos? ¡Al rescate! ¡Tan rápido como podamos! ¡Ah! 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 ¿Alguien tiene un plan? Pero por supuesto que sí Para derribar un meteorito Necesitas una tira china No, no es un gran plan O tal vez podríamos atraer al meteorito a una trampa ¿Al meteorito? Es solo una roca ¿Cómo planeas atraerlo? ¿Con queso? Mmm ¿Qué pasaría si pudiéramos construir el ventilador más fuerte y más grande del mundo? Haríamos estallar el meteorito en... Eso me dio una idea Vamos, rápido ¡Lo tengo! Necesitamos una raqueta Una enorme de badminton Y luego atraparemos el meteorito ¡Exacto! Miren, aquí están las cuerdas de nuestra raqueta Las estiraremos por todo el jardín Y luego, cuando llegue el meteorito ¡Kapau! ¡Jejeje! Y ahora, hagamos nuestra raqueta ¡Veo algo! ¡En el lago! ¡Vamos, turbosaurios! Estamos desenterrando rápido todo lo que hay en el jardín Y moviéndolo para acá El meteorito nunca sabrá la diferencia ¡Qué brillante idea! ¿Qué están haciendo? La abuela regresará de la tienda en cualquier momento Y ustedes hicieron un desastre en su jardín Bueno, parece un desastre a primera vista Pero si miras un poco más de cerca Pongan todo como estaba Si no, mi abuela se va a enfadar mucho Así está mucho mejor ¡Démonos prisa! Tenemos que estirar la raqueta Hay que llevar a cabo el plan de Peter Porque el meteorito puede caer en cualquier momento A la derecha Y luego a la izquierda Estamos listos Buscamos el meteorito Espera, Peter Debes limpiar el lente Mira Hay un diente de león sobre el lente El meteorito ya no está Parece que lo único que vi Fue esto ¿No caerá un meteorito en el jardín? Se va a caer ¿Cómo lo atrapamos? Ajá ¡Katy! ¡Gírenlo hacia allá! A la derecha A la izquierda ¡Hacia mí! ¡Hacia mí! ¡Detente! ¡Más atrás! Aquí está nuestro meteorito Un perro perdido ¡Hurra! ¡Soy el portero del milenio! ¡Oh! Podemos ganar ¿Y el balón? ¿Quién sabe? ¡Alguien debe buscarlo! No puedo Estoy ocupado Siendo un portero estrella Alguien tiene que hacerlo Hola, pequeño ¿Cómo estás? ¡Jobby! ¡Aquí, muchacho! ¡Ven aquí! ¡Se acerca un humano por el bosque! Turbosaurios ¡Ocúltense! Buenas tardes, señor Charlie ¿Cómo están, niños? ¿Eh? ¿Autos en el medio del bosque? ¡Qué extraño! ¿Qué hacen aquí, pequeños? Solo le enseño a mi hermana a jugar fútbol ¡Toby! ¡Vamos, chico! No hay nada que ver aquí Solo ya está Deja de ladrarme, muchacho Hoy irás al veterinario Y no quiero escuchar tus quejas al respecto ¡Bien! ¡Ya fue! Oye, ¿de qué te reyes? El abuelo llamó a Joe chatarra Pero creo que al perro le agrada Bueno, no soy una chatarra ¿Cuántos Aurolofus conocen Que se transformen en un convertible? Ya que hablamos de ser genial ¿Qué tanto creen que se impresiona el perro A ver mis alas? ¡Sean honestos! ¿Volvieron tan pronto? ¿Y Toby? ¡Perdido! ¿Perdido? Fue tras una motocicleta Y escapó Lo busqué por todas partes Pero creo que no me escuchó Tenemos que encontrar a Toby Claro que ayudaremos a encontrar a su perro Haremos todo lo que podamos ¿Tienen alguna idea, Thor? La ciudad es grande Sepáremoslos para aumentar las posibilidades de encontrarlo ¡Bien pensado! ¡Vamos, turbos audios! ¡Gracias! ¡Gracias! Sin rastros del perro. ¡Qué mala suerte! Me siento tan mal por el pobre. Tan solo en la gran ciudad. Podría estar a kilómetros de aquí. ¡Oh! ¡Podrá ser! ¡Claro que sí! ¡Es él! ¡Nenguna manera debió caerse! ¡Gol! ¡Thor! ¡Deben cavar aquí! ¡Oggi! ¡Saca la tubería de la tierra! ¡Choc! ¡Eres el encargado de sostener a Toby! ¡Y tú, Joe! ¡Encienda tus faros para ver lo que sientes! ¡Turbosaurios! ¡Vamos! ¿Por qué todos tienen un trabajo que hacer menos Joe? ¡Yo también puedo tener buenas ideas! ¡Cuidado! ¡Cuidado con esas manos gigantes! ¡Eso sí es algo que no te cuentan en la escuela! ¡Al parecer los perros adoran a los dinosaurios! Un encuentro cercano. ¿Por qué está ese tractor en el medio del bosque? Quizás será alguna reliquia medieval. Los tractores de la mesa redonda. ¡Ah! 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 Se ve viejo. Como de la... Época Jurásica. O la Triásica, quizás. Igual no creo que esto funcione. Ja, ja, ja. Si hablamos de autos increíbles, el mío es mucho mejor. ¡Adiós! ¿TIO! ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Díganme que no es un humano! En más tiempos, íbamos descansos a la escuela. Nadie usaba zapatos. Agradezcan que ahora tienen zapatos. ¡Ya es el audio! ¡Ya es el audio! ¡Legor! ¡Kettys! ¡En el bosque! ¡Dinosaurio! ¡Era un enorme! Así no es como se cuida a un bebé. ¿Sí? Escucha, no hay dinosaurios por aquí. Están extintos. Quizás solo viste un... ...un viejo camión monstruo en el bosque. ¿Pero un dinosaurio? Bueno, no lo creo. ¡Sí, un camión! ¿Qué se convierte en...? ¡Buf! ¡Un dinosaurio! ¡Ah! Camiones que se vuelven dinosaurios. ¡Claro! ¡Sí! ¿Verdad? ¡Primero vi el camión gigante y luego... ¡Puf! ¡Puf! ¡Un dinosaurio! ¡Pero eso es absurdo! ¡Ya! Los científicos supiesen descubrir que uno... ¡Au! ¡Ya detente, Florian! Solo digo que no puedo ver dinosaurios en el bosque. ¡Au! Abuela, ¿me ayudas, por favor? Pues hace un día precioso. ¿Por qué no caminan por el bosque y te lo llevas? ¡Sí! ¡Te lo voy a mostrar! ¡Aaah! Bueno, ¿cuándo podremos verlo? Será muy pronto. Solo sigue. Claro, por supuesto. ¡Hola! ¡Dinosaurios! ¿Ves, Peter? No es real. Solo fue tu imaginación. ¡Yo sé lo que vi! ¡El dinosaurio! ¡Estaba aquí! Pues no hay un tractor. Ni marcas de llantas. En efecto, no es real. ¡Oh, no! ¡Gloria, espera! ¡Es muy pequeño para nadar! ¡Quieren las ahora! ¡Yo tampoco sé nadar! Ni yo. ¡Dinosaurios! Escuchen bien, equipo. Operación Rescate de Bebé inicia. ¡Vamos, Turbosaurios! ¡Se ve profundo! ¡Vamos! No es suficiente. Déjenme intentar algo. ¡Vamos! ¡Nos asustaste, pequeñita! Muchas gracias. ¿Sigues creyendo que fue a mi imaginación? Creo que deben explicarme esto. ¿Por dónde comenzamos? ¡Nos asustaste! ¡Nos asustaste! ¡Nos asustaste!